Con la información deportiva, pero nos vamos ahora al mundo del espectáculo. Muy bien. Y los ganadores del Bafis, Yelen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todo el equipo. Se conocieron los ganadores del Bafis y este importantísimo festival de cine independiente internacional que nos mantuvo cautivos durante toda la última semana y que además logra lo que muy pocos festivales logran, que las dificultades que tiene el cine independiente se puedan llevar a una pantalla grande y las películas finalmente se puedan estrenar. Vamos a arrancar hablando de la película que estamos viendo en pantalla. Kurt, del joven cineasta indio Chaitanya Tambaje, que viene de cosechar ya premios anteriores a nivel internacional como en el Festival de Venecia, se coronó este mediodía como la mejor película de la competencia internacional. La distinción reconoció esta historia muy lograda sobre la militancia y los padecimientos judiciales de Naraya Camble, un poeta, músico, profesor y además activista político que también mereció otros reconocimientos, como decíamos recién, por parte de la Federación Internacional de la Crítica Cinematográfica y de la Asociación Mundial para la Comunicación. Sí, es una película muy recomendable. Aquellos que tengan la oportunidad de poder verla, es la película que se quedó como la mejor película en la competencia internacional. En tanto, el jurado de la competencia oficial argentina decidió que la mejor película es La princesa de Francia, de Matías Piñeiro. Mejor director, eligió a José Celestino Campuzano, algo que nos pone muy contentos por la película Placer y Martirio y además una mención especial a Idilio de Nicolás Aponte Aragón Guter. La película que ganó la competencia nacional es una película que cierra una trilogía y son películas que están basadas en la obra de Shakespeare. Para tomar nota, digo, aquellos que quieran saber de qué se trata y la pueden ver. Así que ya se conocieron los ganadores de la edición número 17 del Festival Internacional de Cine Independiente. Gracias, Ayer. Muy bien, terminé un bloque.